Sol Lauría es integrante del Comité Internacional de Periodismo de Investigación que estuvo trabajando sobre los Panama Papers. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sol? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, es que, bueno, como decían ustedes, no hay un solo paraíso fiscal en el mundo, hay varios, pero Panamá era uno muy reconocido que pasó a tener fama mundial por este leak que se publicó ya hace cinco años, un poquito más, en el 2016, que básicamente, si bien en el mundo se sabía relativamente que había un universo paralelo, donde mucha gente iba a esconder dinero para que no sea rastreable para autoridades y que no tengan que pagar impuestos o incluso dinero negro de actividades que son delito, entonces, ¿qué hacemos con esta plata? Lo llevaban a paraísos fiscales, pero en realidad no había mucho conocimiento de cómo se hacía, de qué se trataba. Yo me acuerdo, incluso antes de la publicación, antes de que saliera la luz Panama Papers, le preguntaba al chat, yo vivo en Panamá, pero tenemos un chat con mis amigas del colegio y de toda la vida de Santa Fe, y les pregunté, cuando digo lavado dinero, ¿ustedes en qué piensan? Y me decían, dólares colgando en una soga al sol o dólares en una lavadora dando vueltas, no había mucho conocimiento. Y creo que ese fue el gran mérito y gran cambio que se dio con Panamá Papers, que quedó claro de qué se trataban estos delitos que no eran muy entendibles o que se decía, bueno, es plata de él, si un empresario sacaba plata afuera, decían, bueno, pero es plata que hizo él. Ahora se entiende que si vivimos en un país con ciertas leyes, tenemos que aceptar ciertas reglas y que si nos salimos de esas reglas, es tan corrupción como robar, porque dejar de pagar o esconder o sacar por fuera del sistema, digamos, legal que está instituido para eso, es, si bien es legal en el paraíso fiscal, tiene consecuencias en el país de origen, como en este caso un argentino que saca dinero a través del paraíso fiscal. Y Sol, ¿qué dejó el Panamá Papers, pero en este caso uno de los estudios, el caso Fonseca, pero hay muchos más, ¿no? En materia política y en materia judicial, digo, en materia política, bueno, cayeron algunos grandes, ¿no? Sí, hubo consecuencias de todo tipo, por ejemplo, primer ministro, bueno, el primer ministro de Gran Bretaña, el primer ministro de Islandia, muchos ministros de, en ese caso serían tipo presidentes, tuvieron que renunciar, hubo protestas masivas en esos países para que haya consecuencias institucionales, porque había un alto cargo, digamos, del gobierno que no había declarado todo lo que tenía, no había sido honesto en relación a sus bienes y no lo había presentado en la declaración jurada. En el caso de Argentina se recuperaron 104 millones de dólares, se abrieron causas judiciales a los hermanos Macri, Mauricio y su hermano Mariano, porque tenía cuatro cuentas fuera de Argentina, que no habían sido declaradas también en Argentina. Hubo cambios legales, sobre todo en muchos países, Panamá tuvo que modificar muchas cosas, hizo muchos avances, aunque todavía están las listas grises del Gafi, y en algunas de estas listas de colores que tienen que ver con los movimientos por transparencia y por transparentar y anticorrupción y antilavado. Pero, cinco años después de Panamá Paper, el año pasado, sale un nuevo leak que es Pandora Paper, donde había 14 estudios jurídicos y operadores offshore de varios países, pero también había un estudio, un bufete de abogados muy grande de Panamá, que es Alemán Cordero Galindo y Lee, donde vemos que en realidad ese universo sigue funcionando. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de Panamá, ya casi no se abren sociedades, porque en los paraísos fiscales no hay un one-stop-shop, digamos, no usás uno solo, usás varios. En Panamá abrís la sociedad, a nombre de esa sociedad, que nunca se sabe que es tuya, abrís una cuenta bancaria en Islas Vírgenes, y después con eso generás un fideicomiso en Nueva Zelanda, otra cuenta bancaria en Andorra, y vas generando muchas relaciones alrededor del mundo para, precisamente, que no te encuentren nunca, y que si te encuentran la sociedad en Panamá, no te encuentran los 80 millones en el resto de los paraísos. Y la reacción, ¿cómo fue la reacción del gobierno panameño? En lo político interno. Claro, porque está en su lugar, es un atractivo de todo punto de vista, es una fuente económica, me imagino también, al margen del canal, pero es una fuente económica importante. ¿Cómo reaccionó y cómo reacciona hoy el gobierno de Panamá? El gobierno es como si estuviese en una fase, en una negación constante de la realidad, o sea, defiende la industria offshore, introduciendo los cambios legales necesarios para salir de las listas grises, porque eso afecta a la economía, no solamente afecta a los depósitos bancarios, afecta a la confianza internacional en la economía, pero con los señalamientos hacia Panamá, como un paraíso fiscal, dice, un montón de otros países lo hacen, ¿por qué nos vienen a decir a nosotros por qué no van? Y le dicen a los otros 100 jurisdicciones offshore que hay alrededor del mundo. Y en realidad hay una convivencia muy estrecha entre el poder político y los grandes bufetes de abogados, que son los que tienen el negocio de las sociedades en Panamá. O sea, el gran negocio de las sociedades anónimas es de los abogados, porque los impuestos son ínfimos, se paga un mantenimiento anual de 300 dólares por sociedad, es nada, pero el abogado abre sociedades como, o sea, como el pochoclo que salta de la maquinita, ¿me entiendes? Es una cosa que no paran, y lo hacen con un clic así. Tienen de hecho, por lo menos hasta Panamá Paper, compraban sociedades en el registro público de Panamá, se estoqueaban, estoqueaban, entonces si vos le escribías desde Argentina, mediante un abogado, quiere una sociedad, quiere una sociedad, te decían, sí, tenemos una que se llama Overseas United Limit, otra que se llama Pepe Pérez S.A., otra que se llama La Nada Misma, y porque ya las tienen, las tienen, estaban estoqueados de sociedad, incluso porque la ley lo permitía. Esto sería casi similar a esto de registrar dominios para después venderlos en internet. Exactamente, como les ha, exactamente, es la misma, pero bueno, un buen stock de sociedades para ofrecerlas a cualquiera en el momento que les escriba. Guillermo, vamos a hacer una sociedad offshore, ¿no? Y ya que estamos aquí con Sol, hay una cifra que dijiste así al pasar, que me parece que no es menor. Hablaste simbólicamente de 80 millones de dólares que van desde la sociedad que se constituye en Panamá, el depósito de las Vírgenes, después de Nueva Zelanda, Andorra, ¿cuánto mínimo es lo que hay que esconder? Porque uno entiende que los costos financieros, los costos de los honorarios, no deben ser baratos y debe ser, la cifra debe ser importante que justifique semejante gasto a inversión. Pero ¿sabes que no es tan caro? ¿No? No, o sea, por ejemplo, abrir una sociedad en Panamá, y se ve claramente en el leak, porque Panamá Paper fue como que alguien chupó toda la información de un bufete de abogados y los periodistas accedimos a verlo. Y veías en los mails y el presupuesto era 300 dólares anuales de mantenimiento por el impuesto panameño, un poquito más, el abogado te cobra mil, básico, para abrirtela. Porque por día habrían 800, habrían un montón de sociedades por día. O sea, imagínate que es un minuto abrir una sociedad para ello. mil dólares por... Lo que pasa es que te van, el servicio se va encareciendo a medida que sumás servicios y operaciones para el secreto. Por ejemplo, el abogado te ofrece directores nominales. Los directores nominales son una figura legal que sería como un testaferro, pero legal. ¿Por qué? Porque el chiste es que nadie sepa que es tuya. O sea, si vos figuras como director, todo el mundo se entera. Entonces, no tiene grado. ¿Y de dónde son esos directores nominales? Los directores nominales son empleados del bufete que firman. Entonces vos, por ejemplo, si pones en una página, hay una base de datos de sociedades que se llama opencorporate.com que lo puede consultar cualquiera. Vos pones ahí Leticia Montoya, por ejemplo, y te aparece una mujer en más de 40.000 sociedades como directora. Entonces, si es ultra archimega millonaria, imagínate todo lo que maneja, uno piensa eso, ¿no? Bueno, no, resulta que vive, es una empleada, era una empleada del bufete Mossack Fonseca que vivía en los suburbios, pero en los suburbios pobres, digamos, de Panamá, no en el suburbio de la casita con el perro que te trae la pelota, ¿no? y yo fui hasta la casa para entrevistarla porque quién era esta mujer que le había abierto sociedades que facilitaron, gente muy poderosa y conocida esconda dinero y la mujer no tenía idea de lo que estaba haciendo, era una empleada a la que le hacían firmar papeles y no cobraba nada. 700 dólares por mes que el salario mínimo en Panamá es 500, así que imagínate, o sea... Es como el chofer de la causa de la realidad, más o menos. Sí. ¿Eh? Más o menos, ¿no? Es la, ¿no? Como la... aprovecharse de la desigualdad, la pizza no la repartían, obviamente, aunque cobraban un montón para que Leticia figurase como directora. Entonces, ahí va sumando costos por más secreto, por fumar secreto, digamos. Y ahí te dan más servicio. Es imposible saber eso, ¿no? La cantidad de dólares de argentinos afuera, ¿no? Es imposible. Es imposible porque, claro, es un universo completamente oculto, oscuro, son huecos que se abren para esconder este dinero. Por medio de los leaks, podemos saber por leak, a lo mejor. Por ejemplo, en Pandora Paper, los beneficiarios finales, o sea, en el ranking de dueños de sociedades que aparecen en ese leak, que no son todas las sociedades del mundo, Argentina está tercero. ¿Tercero? De todos los países que aparecen que son más de 100. O sea, que puntea bien. ¿No? O sea, que hay mucha plata de argentinos. Campeones de... Argentinos afuera en un leak. En un leak. Son escondedores. Son escondedores. Escondedores. Sí, sí, sí. Pero no se puede tener un número real porque justamente es un universo que permanece oscuro al que solamente podemos acceder por leaks o por investigaciones judiciales, pero investigaciones judiciales como Lava Jato, por ejemplo, que hicieron delaciones premiadas y entonces que aportaron mucha información, pero si no, también hasta para los mismos fiscales es muy difícil investigarlo porque mandás asistencia a pedido internacional para que te den información y usualmente las jurisdicciones offshore no te dan la información porque quieren seguir manteniendo el secreto que hace atractivo ese destino para... Ahora, yo una pregunta con que parezca elemental. Vos podés formar una sociedad y en la sociedad podés tener determinada cantidad de dinero. Ese dinero no está en el buffet, está en algún banco de Panamá o afuera, es decir, ¿este banco también guarda el secreto? ¿No hay ningún convenio de información por ejemplo con la Argentina para saber una cuenta por ejemplo? En general no contestan y donde están en los bancos por ejemplo las Vírgenes Británicas o Bahamas o Andorra misma hasta que no se inicie una causa judicial en esa jurisdicción es muy difícil que haya asistencia. Hay veces que contestan pero en general todos los funcionarios judiciales que investigan de todo el mundo siempre tienen el mismo reclamo de que respondan. Digo porque uno a lo mejor veía algún cambio de tendencia con el tema de lavado de activos provenientes del narcotráfico o sea esta suerte de apertura es decir bueno fulanito de tal no puede tener 10 millones de dólares en un banco uruguay porque acá es un empleado bueno de una repartición no puede tener 10 millones de dólares en un banco pero bueno los bancos también hacen su negocio y no de ahora y no de ahora gracias Sol gracias gracias a ustedes gracias Gracias.